Este ya vamos a darle una vuelta de tuerca al asunto, pasarnos por favor, tira, tira, que somos jugadores aquí, muy bien, muy bien, tú Mónica Mesa Internacional, un millón de veces pasándonos, no os creáis, bueno bien, para qué es esto, para el juego este yo nunca, nunca, no sé si seguís, ¿sois seguidores de The Big Bang Theory? No, pues deberíais serlo. Alguno sí, pero no... Sí, pues ya, hay que verlo. Bueno, el caso es que en uno de los capítulos juegan a esto, entonces consiste en, bueno, abrimos esto, la botella, y entonces vamos por turnos, uno empieza y dice yo nunca, nunca, dice algo que no haya hecho nunca, entonces si alguno de vosotros lo ha hecho, simplemente tiene que sorber, ¿vale? Nada más, no hay que dar explicaciones ni nada, ¿vale? Es como el mus, aquí se miente mucho, ¿no? Pero tú estás, tú estás, pero tenemos a Daimiel como garante, como juez, ¿vale? Venga, bueno, yo voy a empezar, empiezo siempre por la misma, y sé que esto, pero yo... Ya la abrí. No, yo nunca he hecho el amor en un ascensor, esta es la primera y es algo que me gusta comentar. ¿Bien? Perfecto. Edgar, te toca. Espera, esto voy a beberlo, no, que es que tengo sed, joder, o sea... No, 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 no. Cambio de plano, cambio de plano y ahora le... No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Que se estropeó el ascensor? No, 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 vale. Edgar. Bueno, aquí ya. A mí nunca me han invitado una técnica. Eh, hay que ver por cada técnica. No, a ver, no, no. Dale, si no tira agua. No, 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 si no... No, 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 si no... ¿Qué estás con eso? En Wexca pagó bien la última cena. Yo nunca he copiado en un examen. ¿Tú nunca has copiado en un examen? Ni he dejado que me copiaran. Me pegue a todo. Me pegue a toda la piel. Allí el tío protegido, dándome miras. El tío de visto. Tú no debes tener muchos amigos en el colegio. No, sí, sí, tenía pocos. Bueno, Daniel, suelta una tú, venga. Yo nunca he buscado mi nombre en Google. ¿De verdad? Soy muy vergonzoso. Ni en el Google aquella aplicación, aquello que salió que era Google Fight. Yo no sé si existe. En alguna época Google Fight era te salía una ventana y te salían dos. Entonces tú ponías, en vuestro caso, Bicedo, Brizuela. Y entonces el Google Fight era a ver quién tenía... No, quién tenía más. O sea, quién tenía más enlaces y tal y cual. ¿No? No, no, no. Bueno. A ver. Yo nunca he robado en un supermercado. Yo tampoco. No, es mentira. Comergo, miro, la renta del supermercado. Es como haber robado. Sí, hombre, y no pagaba así, joder, claro. Entonces... Pero bueno, cómo, o sea... Bueno, esa sí que es verdad. Esa sí que es verdad que yo no sé si puede... Lo de... No sé si habéis hecho lo de coger una bebida, beberla entera y luego dejarla... Yo me enfado cada vez que veo a alguien hacerlo. Me enfado un montón. Venga, Edgar. O sea, nunca le he hablado mal de un compañero a mi entrenador. ¿De verdad? Pero bueno... ¿Sí? Eso es feo, ¿eh? Bueno, espera, 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 que les voy a hacer... Yo nunca he criticado a un compañero hablando con otro compañero. Ahora. Ahora, esto es el hard. Somos mis amigos. Hablamos mucho. ¿Sí? ¿Soy mucho de despellejar? No, ¿no? No, pero como pasamos tanto tiempo juntos, al final, pues... Sars, ah, ok. Bueno, Edgar, eh... Tampoco puedes ir a... Tampoco hace falta que le metas una bomba de profundidad. O sea, cosas, en fin, mundanas... Yo nunca me he puesto en la camiseta del Madrid. Ahí. Ahí está. Está aquí matizar, ¿eh? ¿Puedo matizar? Sí, sí, puedes matizar. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. No, tuve un compañero de la sección de Euskadi que fue al Real Madrid a jugar un torneo y me regaló una camiseta a la vuelta para el Campeonato de España de Selecciones. Ajá. Me la regaló y me la puse para el entrenamiento. Ajá. No hay más que eso. Pero de fútbol, nunca. Solo una de entrenamiento. Vale, vale, vale. Ese es el matiz. Bueno, no sé. ¿Qué pasa? ¿Que se sigue sin poder ser del Estudiantes y del Madrid a la vez o qué? Me parece que no. Nunca me lo he planteado. No, pero bueno, como espectador. Yo no sé si... Bueno, mejor no mezclar. Mejor no mezclar. Como con la bebida. Bueno, pero la gente del Estudiantes tendrá que tener... Si le gusta el fútbol, tendrá que tener un equipo de fútbol. Sí. Claro, el Atleti. Ya, ya, ya sé. Bueno, sí, va el Atleti, pero... Pero el Getafe. Él es del Arsenal, así que imagínate... El Arsenal, cuidado con la Premier este año. Yo lo estoy diciendo, eh. Bueno, ya que vamos bien, eh. Ya que vamos bien, eh. El Arsenal, de verdad. O sea, ya creo que lo tocamos la última vez que vino, Darío. O sea, el Arsenal... El Arsenal este año todo el mundo. Mourinho, Guardiola... Cuidado con el Arsenal. Yo nunca he levantado 100 kilos en el gimnasio. Joder, caca, joder, cabrón. Hasta 200 levantando, tío. Sí, yo 100 kilos, sí. ¿Sí? Hombre. Hace mucho, ¿no? Bueno, sí, joder, hombre. No, ayer. Ayer en una revisión fui, me hicieron un tacto rectal y levanté 100 kilos. O sea, de verdad. Como diría Javi Salgado, el músculo tiene memoria, ¿no? Claro, claro. Joder. O sea, todos habéis levantado 100 kilos. Hombre, sí, hijo, eh. Hasta ayer, de hecho. Sí, sí. ¿Pero cómo? Pues... Pues en pres de banca, en sentadilla. En pres de banca, sí. Sí. Sí, sí, sí. Yo era bueno en sentadilla. Yo una tengo. Eh... ¿Sí? Sí, yo tengo una. Eh... Yo nunca no le he contestado a mi mejor amigo en WhatsApp. Estoy muy dejado para eso. Estoy muy dejado para eso. Ya, ya, pero un WhatsApp determinado o... No, no, a cualquier hora. A cualquier hora. ¿Ves las dos rayitas azules? No, las tengo quitadas. No, no, las tengo quitadas. Entonces, si no ya... Ya me has quitado lo de la última también, ¿no? Lo de última... No, no, pero sé que lo he visto. Pero ya... Pero desde un... ¿Qué tal? Aún hacemos algo. O algo porque estoy preocupado. Oye, Edgar, tal. Nada, ni contestas. ¿Te pasa no sé qué y tal? No contestas. Llega el entrenamiento y... No, no, estoy bien. Te quedas con la cara de... Vale. Ya. Como a lo mejor no es importante... Si es importante, digo, me llamen, ¿no? Si me llaman, yo lo cojo. Ah. Si no, pues si te hacen otra cosa, pues digo, pues ya responderé. A ver si se me olvida. Como en el... Como ayer. Como ayer. Eh... Yo... Espera, tenía... Yo nunca he utilizado la cocina o el saber cocinar para ligar. Mira tú. Qué mentira. La cocina. No me habéis visto Snapchat, ¿no? Ah, bueno. Ah, bueno, vale. A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Es que no sabe cocinar. Estoy pensando... Y entonces, ¿cómo utilizas...? O sea, has engañado a una chica diciéndole que sabes cocinar para ligar. En la red socialista de Snapchat, pues... Alguna vez, pues, subo algún vídeo cocinando, ¿no? Entonces... Es un desastre, ¿vale? Entonces es un desastre. Entonces, por ejemplo, Jaime me responde a veces, ¿no? Esto lo subes por... Para tal. ¿Y funciona o no? Funciona, funciona. Sí, funciona. Estoy pensando en hacer los lunes una sección de esas de... Cocinando con Bicedo o algo de eso. Sí, sí. O alguna cosa de esas. Estoy ahí... Oye, eh... Podemos hablarlo, ¿eh? Y puede ser una sección... Ahora que vivimos nosotros, cada día es una sección, te abrimos un... Un espacio cocinando con Bicedo. Espectáculo seguro. Espectáculo seguro. Pero te recuerdo que no sé cocinar. Bueno, tú lo que provocas, quieres provocar que vayan a ayudarte, ¿no? Que quieran ayudarte. Sí. Y poco a poco ir practicando. Mira, por ejemplo, el otro día hice tortilla francesa. La primera fue más revueltos. Sí. Y la segunda ya tenía mejor pinta. Entonces, ya... O sea, veo que estás... Veo que estás... Ahora que me ha dicho la tortilla, veo que estás más retrasado en la cocina que Ana al Badalejo con el baloncesto. Pues... Pues seguramente. O sea, estás en la primera elección. Sí. El otro día me tocó hacer la cena de mi hermana pequeña. Aún sí que viva. Entonces... Ah, bueno. Bien, bien, bien. Mira, hablando... Hablando de la Reina de Roma, Ana... Hola. Hola. ¡Qué sorpresa, Ana! ¿Qué tal, Ana? Bueno, ya he dicho nada de Alejo, pues yo ya estaba deseando... No, te he puesto la porque le hemos dicho a Ana... Esta no es su sección. Ana tiene su sección. Pero queríamos aprovechar que estabais vosotros dos aquí por si queríais... Ana, bueno, cuéntaselo. ¿Qué estás haciendo? A ver, estoy jugando al básquet. Bueno, estoy jugando, si se puede decir jugar. Estoy entrenando. Con un entrenador bastante bueno, pero... Es muy duro. Y estoy fatal. Es que no puedo ni mirar a un lado y a otro. Porque... Tengo una tortícula brutal, eh. Y no estoy exagerando. O sea, sí, sí. Estoy fatal del cuello porque... O sea, me hace entrenar muchísimo. Es muy duro. Una hora y cuarenta y cinco. O sea, cuando entreno. ¿Qué os parece? Normal. Pero vamos a ver, Ana. O sea, estás hablando con dos profesionales del baloncesto y les dices... Una hora y cuarenta y cinco. ¿Qué os parece? Ya, pero yo para ser vinculante... Si fuesen futbolistas, alucinarían. Pero son jugadores del baloncesto. Oye, pero ahora que los he visto, he dicho... ¿Algún día que tengáis así un entrenamiento más flojo y tal y que podáis meter a gente? Eso no lo podéis hacer nunca, ¿no? Es que yo prefiero ir un día con jugadores, no sola con Kowalski, que me aburro a veces. Ya, pero... La clave es coger un fisio. Y ya te tiras ahí un poco... Como un fisio. Terapeuta, a los cuarenta y cinco minutos, cincuenta... Me duele, me duele. No, no, pues voy a tener un fisio. Después justo... No, no. Voy a coger una hora después del entrenamiento. Pero, Ana, para... Esto es como el golf. O sea, tú para salir al campo necesitas tener un mínimo o tal. Entonces tú estás en esa primera fase. Lo que estás adquiriendo. Claro, tú ya quieres jugar. Quieres ir con Dalí y con Edgar a jugar. Y claro, a los diez minutos se aburrirían. Oye, he aprendido cosas que... ¿Sí? Sí que fliparíais un poco. Bueno, no, no. Esto es de tu sitio. Pero, ¿tú le podéis dar algún consejo a una principiante que ya a la tercera semana se está quejando de que entrena demasiado? Es que... Hombre, el primer consejo es... El que te ha dicho, Edgar. Es muy importante saber... ¿Cuándo? Saber tirarse del barco. De vez en cuando. Pero si yo me caigo al suelo de verdad porque le digo es que no puedo amar, no puedo respirar. Y me mete unos gritos. Me dice... ¡Del! ¡Levántate que tú no puedes parar el ejercicio! ¿No sé qué? ¿Y yo ya? No, pero si paras porque estás cansada, eso no funciona. Pero si haces como que te torces y te pierdas sobre la futbolista... Joder, de verdad. O sea, Darío, de verdad. Ese es el consejo. Te pide un consejo una chica que quiere aprender a mamacesto y le estás explicando... Está muy cansada. Sí. O sea, de estar diez entrenando... Esto delgar lo sabe. Un cinco por cinco a las doce de la noche. Y veías a todos. Con el EVA. Todos reventados. Yo acabé de salir de... ¿De una visión? Sí. Cuando me rompí el pie. Y medio fingí que me había hecho daño. Entiendo. Se quedó así. Joder, somos nueve. Venga, todos a casa. Hay que sacrificarse por el equipo. Hay que saber sacrificarse por el equipo. Eso ahí, pero en Huesca no funcionaba. No. En Huesca está con siete y... ¿Con Huesca a quién teníais de entrenador? Kim Costa. Kim Costa. Hostia. Joder. Bueno, bueno. Bueno, bueno, Kim. Es el teniente... ¿Cómo era? ¿Quién era de Clint Eastwood? ¿Teniente O'Neill? No, ¿cómo era la de Clint Eastwood? El sargento de hierro. El sargento de hierro. Pero es que yo entré una sola. Entonces no puedo fingir. No puedo hacer nada. Bueno, todo llegará, Ana. Todo llegará. O sea, incluso algún día puede que hablemos igual con Edgar o con Darío y vamos a dar una sorpresa y aparezcan allí y jueguen contigo. Pero todo llegará. O sea, primero coge una base. ¿Cuántas horas tienen ahí vosotros diarias? Cinco. Esto de media, así unas cuatro o cinco. Es que a mí no hace nada que ponerme a correr. Que si correr, que si... Es que no para. Seguro que más de lo que... Más de lo que corrí. Vos Edgar y yo en Huesca no vas a correr nunca. Claro. Pero en Huesca corres más que nada para no quedarte en lado. Yo quiero tirar la canasta. Exacto, exacto, exacto. También, también. Yo quiero tirar la canasta. Lo importante cuando tú quedas bien es cuando la metes, ¿no? Porque por mucho que hagas así... Normalmente, sí. Pues es que a mí no me deja todavía. O sea, es que es muy fuerte. Es que llevo ya cuatro semanas y no me ha dejado tirar ni un tiro. O sea, eso... Es decirle algo. Se lo has ponido a baloncesto, ¿seguro? Seguro. Preguntárselo a él. Vale, vale. ¿Y tú qué estás haciendo? Pues ya lo veréis, ya lo veréis cuando lo pongas. Vale. Bueno, que no te quejes tanto. Que vas bien. Que ten paciencia. Que estás en ese momento difícil. Sí, ese es el momento. Yo con la vacina estaba igual, lo dije. Lo voy a dejar. Pero de hecho, vamos a intentar forzar un poquito más. Oye, pero a mí no me compare. Que voy como en plan equiparable a la tortilla francesa. ¿Por qué no? Yo estoy más adelantada. Sí, seguro, seguro. La tortilla francesa. Está por ver, está por ver. Está solo huevo revuelto. Y me voy a poner un extintor de estos grandes. Por si acaso se me complica el asunto por ahí. Sí, es verdad, es verdad. Madre mía, la tortilla. Bueno. Ya, pero... Nada, ya está, ya está. Solo queríamos consejitos. Pues nada. Han sido reguleros, pero bueno. A claves. Muy exigente. No era en mi sección. Muy bien. Un aplauso. Gracias, Ana. Venga, oye. Eh... Vamos a acabar... Eh... Retaros, ¿no? A ver quién... Tengo curiosidad por saber. ¿Tú por qué le apuestas? Pon unos tiritos en la máquina 21. Aquí. Eh... Darío. Siempre, siempre, siempre seguro. No. Yo voy a jugármela. Voy a jugármela. No, porque... Porque... En el fondo... En el fondo no confío en nada, pero me la voy a jugar. Con Edgar. Venga, vamos a... Logamedia, logamedia. Eh... Vamos a la máquina. Vamos para allá. Eh... Bueno, no. A ver. Tú... Tú ya jugaste la otra vez. Con lo cual, Edgar. Tú puedes elegir sitio y todo. Lo que quieras. Derecho y... Pero... Estoy viendo ahí el programa y yo el año pasado tiré aquí. Entonces, hoy quiero tirar aquí. Vale. Sí, puede ser. Vale. Pero una cosa. Si... Cualquier decisión que tomáis le dais tantas vueltas. Si... Si... Si de rebote cae en la otra, ¿me cuenta a mí? No. No. No, le cuenta a él. Le cuenta a él. Aquí tienes... Tienes que procurar... Eso está... Eso es interesante. Procurar meter en tu propia canasta. Vale. Vale. Sin trampas, ¿eh? No. Pues... ¿Quieres que era por mí? Y es... Es a 21. ¿Vale? A 21. O sea, porque te da 115 segundos, pero es a 21. ¿Vale? ¿Tiene un canasta? No, no. A 21 puntos. Cada canasta son dos. ¿Vale? Aguanta un poquito porque la primera no suele marcar. Ey, Pedro. Veis, seis, dos. Vamos, Edgar. Vamos. Ahí está. Ahí está. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Muy bien. Bueno, bueno. Seis, cuatro. Pero no es necesario que os atreváis. O sea... Cuidado. Ocho. Vamos, Edgar, que has entrado en crisis. Ocho. Ocho. Ocho iguales. Diez, ocho para Darío. Doce, diez. Catorce, diez. Ay, madre. Ay, madre que gana a Daydien. Me cago en la mano. Eh... Dieciséis, diez. Diez, ocho, diez. Dieciocho, doce. Dieciséis, doce. Dieciséis, doce. Dieciséis, doce. Dieciséis, doce. Vente, vente, vente. Queda una. Queda una. Queda una. Sigue. Sigue, Edgar. Sigue, Edgar. Oye, tranquila. Muy bien, tío. Muy bien. Ahí estamos. Menos mal que puedo, no he apostado. No he apostado, eh. Era, 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 era mentira. Bueno, chicos, oye, que bueno, aquí mismo, de pie, que muchas gracias por venir. Que mucha suerte este año, de verdad, un placer. Danilo. Y nada, corearemos todos nuestros triunfos aquí, ¿vale? Ahí están con nosotros dos cracks. Un aplauso.